Hola, quiero darte la bienvenida a esta asignatura centrada en el denominado aprendizaje basado en juegos, es decir, en cómo podemos usar el juego como herramienta didáctica en el aula. El objetivo principal de esta asignatura es que aprendamos juntos y que seas capaz de escoger juegos que te ayuden en tu día a día, además de manejar varias estrategias para introducirlos de forma efectiva en el aula. Para ello nos basamos en un temario de tres temas. El primero de ellos sirve como una introducción. En esa introducción conoceremos la base científica que justifica el uso de los juegos como herramienta didáctica, así como las ventajas e inconvenientes entre los diferentes tipos de juegos, para que valores el uso de uno u otro según tus intereses y recursos. Y en el segundo tema nos vamos a centrar en las metodologías y las estrategias en el aula. Por un lado analizaremos algunas de las metodologías pedagógicas que más se ven potenciadas por el uso del juego. Y por otro lado profundizaremos en las diferentes formas de incluir el juego en el aula y también veremos ejemplos concretos de objetivos didácticos y cómo el juego ha ayudado a ello. Y en el tercer y último tema pondremos el foco en el diseño de las actividades con el juego como herramienta central. En cuanto a la metodología a seguir, te animo a participar de la sesión online que vamos a tener cada semana. ¿Cómo vamos a tener una asignatura sobre juegos sin jugar? Recuerda que nos veremos cada semana y que juegas un papel muy importante en el desarrollo de la asignatura. Te recomiendo que leas los apuntes antes de tener la sesión online porque te servirá para sentar los contenidos en estas sesiones y también para que podamos aplicarlos de forma práctica en situaciones que podríamos extraer de nuestro día a día, que podríamos extraer de nuestras aulas. ¿Y cómo será la evaluación? El grueso de la nota, que es un 80% ojo, se compondrá de un trabajo final que tendrá una parte individual y una parte grupal. No te apures por ello porque podrás trabajar la parte individual según vamos avanzando por la materia. El objetivo de este trabajo es que pongas en práctica lo que vamos aprendiendo y que además puedas coordinarte con algunos compañeros para preparar un proyecto transversal lúdico. Antes de despedirme, me gustaría que volvieras atrás en el tiempo. Imagínate que has vuelto a tu época del colegio y que has tenido la enorme suerte de estar en esa asignatura que se te atragantaba o que querías que pasara cuanto antes. ¿Te habría gustado que el profesor o la profesora hubiera aplicado algún juego en esas horas? ¿Cómo lo habrías hecho? Piensa en ello ahora y anótalo en algún papel o en un documento digital o donde quieras porque más adelante lo necesitarás. También te recomiendo que te prepares muy bien para esta asignatura así que ponte a jugar ya a una serie de juegos y nos vemos muy pronto. Adiós.